Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video el día de hoy, espero que estén pasando un día fenomenal pero bueno, acá les saluda su amiga bélgica, el día de hoy voy a estar yendo a la tienda con mi niña y luego también mi niño, pero más bien con mi niña, verdad, porque voy a ir a comprarle ropa y luego después de ir a comprar ropa tengo que ir por un poco de mandado así que voy a estar haciendo todo esto esta mañana mi esposo llega de trabajar a eso de las 4 de la tarde, son las 11.20 así que todavía es como temprano, mi niño no sé que tiene, pero creo que ya se quiere ir por eso ya empezó a gritar, pero estaba bien quedito viendo la televisión así que vamos a hacer esto el día de hoy así que vamos a ir al centro comercial y pues me van a acompañar y van a acompañar a mi princesita a buscar ropita bueno, aquí está mi hija, nada más me está ayudando a bajar la carriola mientras tanto yo voy a bajar a mi chiquito hermoso ahí está ni les había dicho cómo se vomitó esta vente, vamos ay mi amor se porta muy bien cuando le gusta mucho venir acá al centro comercial muy bien mi hijo hazle para allá abajo, aquí mira mi hija aquí da gracias ok, así que mi hija me va a estar ayudando a cargar la carriola porque el niño pues no se quiere meter ahí y lo comprendo, está bien él quiere pues caminar y ser libre que está bien, como les digo, no es un problema pero si en cuanto se empieza a portar mal o si se porta mal ya sabe que se va a meter a la carriola así que es como una iniciativa para que él se porte bien que creo que es lo mejor así que venimos aquí al Pochomac Mills y como pueden ver también viene mi hermano porque también lo estoy cuidando el día de hoy vamos vente, vamos a cruzar y yo me puse calcetines de abuela o de abuelo ya fuimos a Forever 21 y ahorita le quiero comprar unas chanclitas a mi hija porque tiene vestiditos y cosas así y no le puedo poner zapatos a veces a veces no le quiero poner zapatos así que voy a estar viendo a ver qué talla es y aquí están unos talla 4 la voy a decir que se los mira a ver, mírate estos a ver si te quedas si no, creo que eres una talla 5 ya estos zapatos se los compré ayer a ella así que están nuevecitos sí, desamárratelo 1.5 ok, sí, sí, tú eres una talla sí, ok, ahora ya salimos de ahí ay, no sé, es que estaba yo pensando porque me mire en el espejo y dije hace un montón de calor, amigas hay un montón de calor no pueden ver pero estoy súper sudada ahorita ahorita lo que vamos a hacer es ir a la tienda a una tienda latina porque nos hace falta unas carnes sí, sí, eso no da más toda la gente carga como mangamocha ahorita y se ve que se metían adentro, ¿verdad? sudándose es que nomás camina uno tantito y empieza uno a sudar chorros aunque uno no quiera pero nos vamos al rato les muestro las compritas pero vamos a apurarnos porque quiero llegar a la casa lo más pronto posible ya tengo frijolitos y todo eso nomás me falta hacer una salsa y ya ok, no sé dos palabras, ¿ok? ok no, 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 no ¿Ariel? ¿Tú tampoco? stop buenos días, amigas ah, pues les saludo acá nuevamente Bélgica ya tiene días que yo les debo un videíto nuevo y una gran disculpa pues por no coger la cámara cuando debía haberlo hecho hace mucho tiempo he estado recibiendo algunas preguntas en uno de mis videos ah, bueno el último que subí cuando les di la actualización sobre mi hija y cómo va con su carita y lo que le había pasado ah, y algunas de ustedes están lidiando con el mismo problema o tienen algún chiquito que también tiene ese mismo problema que se llama molusco contagioso algunas de ustedes me preguntaron qué es lo que usé así que les voy a estar mostrando en este video pero primero voy a estar haciendo el desayuno amigas son las 8 y media de la mañana ya es súper tarde para mí porque pues la mañana pues se va bien rápido acá tengo a los niños nada más relajándose ahí está JJ ahí está Bombón y ahí está mi hermano ok así que así está la cosa ahorita yo lo cuido unos días entre semana así que le voy a estar preparando el desayuno a los 3 ahorita y es por eso que ahorita ando bien fodonga porque me desperté a eso de las 7 de la mañana 7.20 como 7.20 por ahí y luego me desperté derechito a lavar unos trastes que dejé acá en la mañana porque bueno dejé acá en la noche no sé por qué se me pasaron pero ahorita nada más estoy haciendo estas salchichitas a los niños para que puedan así ellos disfrutar ayer también hice unas tortillas de harina por primera vez amigas primera vez que me aventé a hacer unas tortillas de harina me salieron mal las primeras dos veces lo que pasa que no me di cuenta que estaba yo usando harina ya vieja ya tenía esa harina bastante tiempo y estuve estuve viendo en el internet comentarios y todo eso en canal acá en YouTube en videos donde te enseñan a hacer las tortillas de harina y varias decían que todo depende de cuánta agua le eches cuando la harina está vieja o sea cambia y yo ah por razón así que fui a comprar fui a comprar harina fresca a la tienda ayer y me salieron miren estas tortillitas ay amigas estoy aprendiendo cosas nuevas todos los días así que me salieron así obviamente que no las más redonditas pero yo creo que para ser mi primera vez haciéndolo creo que no me salieron para nada mal esta si me salió más chueca pero si les voy a hacer a los niños unos burritos unas quesadillas voy a hacer unas quesadillas a los niños para que puedan desayunar aquí en la casa miren no tan mal verdad creen que está tan mal verdad no no creo más o menos algunas tienen un piquito pero voy a ir mejorando con los días con las veces que yo intente así que no me voy a estar desanimando para nada porque todas empezamos en algún lugar nadie empieza sabiendo nadie nace sabiendo así que todo en la vida es un proceso de aprendizaje así mismo como yo no sabía hacer las tortillas de maíz y ahora me salen bien bonitas bien redonditas o sea perfectas todas se me implan y siempre recibo muchísimos como cumplidos cuando me subo un video al internet y me dicen como haces tus tortillas como haces para que te salgan tan bonitas y simplemente es la práctica y pues la práctica hacer maestro y también les comparto esto a ustedes para que no se desanimen nada en la vida porque todo es un proceso en la vida tenemos nuestras altas tenemos nuestras bajas y siempre hay que ver hacia adelante y cada vez que nos caemos o nos tumban tenemos que volvernos a parar ok así que continuar con la vida porque en la vida todo tiene una solución menos la muerte y nunca hay que olvidarse de eso sabes que vamos a traer la carne vamos a traer la carne ahí abajo bueno el pollo voy a hacer pollo el día de hoy creo que voy a hacer pollo al horno aquí está el pollito al horno bueno no al horno sino que ahorita este es el que voy a hacer al horno yo ya me acabé de bañar ya me acabé de bañarme levanté un poco la cocina después del desayuno y son las 10.25 de la mañana así que como les digo en la mañana se va súper rápido pero antes de que se me olvide para las que están preguntando qué es lo que le puse a mi hija y qué es lo que le funcionó este para ya saben los granitos porque si no lo tratas amigas pueden durar hasta 18 meses o sea es bastante tiempo y aparte de eso en el doctor bueno acá en Estados Unidos yo no sé qué hagan en otros países porque he leído que pues es diferente verdad pero acá lo único que te pueden hacer es este aplicarte beetle beetle juice y es como jugo de escarabajo así es como le llaman o sea la traducción literal y dicen que arde bastante así que por eso es que yo no quise tomar esa ruta con mi hija y mejor busqué la ruta pues natural y bueno a mí lo que me funcionó primero les voy a decir los productos que usé en primer lugar vinagre vinagre de manzana este siempre lo tengo yo en la casa siempre porque sirve para muchísimas cosas a mí me gusta usar a mí me gusta usarlo a veces cuando me pongo toda así como cuando me pongo lista verdad todas las mañanas me tomaba yo antes un poquito de esto porque ayuda muchísimo verdad al cuerpo así que es vinagre de manzana este es orgánico yo lo compré nada más en Costco pero puedes usar cualquier vinagre de manzana este mejor que sea orgánico siempre pues es mejor y bueno pues así que un poquito de eso en el granito si tu hijo o tu hija está ya grandecita es mucho más fácil aplicar todo esto ahora lo próximo que usé es Silver Liquid líquido de plata líquido de plata así que así esto miren así es como se ve les voy a poner fotos acá y voy a poner todo también en mi descripción porque todo esto lo puedes conseguir en Amazon así que este es el que yo usé lo abres y viene en gotero así que agarras el producto usando el gotero ya ven así y es esto ok el otro producto que yo usé es Zinc Zinc Oxide literalmente es también este también se usa cuando los nenes tienen pues una están rosados ayuda muchísimo así que Zinc Oxide también lo conseguí en Amazon está bien barato literalmente pagué para que me llegara el próximo día era más que me costó un poquito más pero me hacía falta verdad y luego el otro producto el otro producto que usé es Tea Tree Oil así que usé Organic Tea Tree Oil y así es como se ve esto no sé si se está enfocando realmente pero así es como se ve como sea les voy a poner fotos acá para que ustedes vean ahora cómo es que hago esta mezcla pues bueno puedes hacer hay diferentes cosas que puedes hacer así que miren primero en la mañana lo que yo hacía antes de que mi hija se fuera a la escuela es le aplicaba yo esto primero o sea en la mañana le aplicaba yo vinagre con un como se dice con un cotonete así que con el cotonete le aplicaba yo en cada granito ahora cada vez un cotonete por grano así que no uses el mismo cotonete en los demás granos porque como les digo es contagioso así que vamos a suponer que ese es el cotonete le echaba yo vinagre y luego se lo aplicaba yo aquí en este grano luego después agarraba yo otro cotonete en vinagre el próximo grano y así hasta que le llenaba yo todos los granos ¿verdad? dejaba yo que respirara durante el día así que es importante que dejes que los granos también respiren ahora en las noches yo agarraba yo zinc así que agarraba yo como esta cantidad de zinc esta cantidad o más dependiendo y luego agarraba yo como unos tres cuatro goteros de líquido liquid silver ¿ok? y luego después le agregaba yo y se lo aplicaba yo en cada granito usando un cotonete también así que antes esto es como un líquido y no se revuelve muy bien pero debes hacer lo que más puedas para hacer una pastita una mezcla así hasta que te vean como mojadita la pasta yo 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 lo combinaba así por unos que unos cuatro minutos lo duraba yo así moviéndolo claro que no se va a combinar al cien por ciento pero se va a ver mojadita ya después va a cambiar un poquito la consistencia del zinc y luego hacía yo pues una pastita pues amigas nomás mezclaba yo y hacía yo una pastita mezclaba yo por unos cinco minutos y luego también así que todo dependía un día hacía yo esta combinación al principio hice esta combinación le funcionó en algunos granos luego después le empecé a agregar tea tree oil en los granitos así que esto lo puedes hacer también en la noche verdad este agarras un poco una gotita una gotita nomás porque es muy peligroso no se lo apliques así en la carita porque les puede quemar su carita nomás una gotita así o dos gotitas pues y luego lo aplicas en lo diluyes en aceite así que eso puedes hacer lo que lo que yo empecé a hacer es combinar estos tres los empecé a combinar así que una gotita pequeñita como una chiquitita lo más pequeño que puedas así a un montón a un montón de zinc y luego lo mezclas también con el silver y lo mezclas muy bien así que bien poquito de esto amigas ok para sentirte más asegura también le puedes agregar como aceite aceite de oliva aceite de aguacate para diluir aún más esto y pues así nada más así que en la noche así se dormía con este producto luego le ponía yo estos que cargan acá y ya aquí carga uno miren por eso carga esto a ver y no se deja este miren pónganle unas unas puritas unas tiritas hey unas pónganle en tiritas a prueba de agua para que así no se la quiten con facilidad o no se le muevan durante la noche ya en el día le aplicas nada más el vinagre en la carita y o en la donde tiene su su granito y no lo dejas respirar a JJ se me ha hecho muy difícil dejarlo respirar porque pues miren entienden se lo va a embarrar toda la cara así que debo tener muchísimo cuidado pero espero que eso ayude ay dios mío no me deja todo el día a ver vete para allá me tengo que arreglar ok me tengo que arreglar se la ha pasado llorando llorando todos estos días porque quiere que yo nada más esté ahí sentada con él en el sofá y ayer me la pasé haciendo tortillas haciendo quehaceres y simplemente le gusta mucho estar sentado conmigo y no puedo estar haciendo eso cuando iba a la escuela avanzaba yo bastante en la casa en mi quehacer me daba tiempo a preparar algunas cosas maquillarme verdad pero si amigas me he estado tratando me he bañado allá abajo en el basement porque el niño nomás escucha aquí la llave que la prendo para bañarme sale corriendo y luego empieza a gritar porque se quiere bañar conmigo pero no me puedo bañar con él porque tiene la infección y pues no quiero tampoco que me la pegue así que he tenido muchísimo cuidado me he estado escondiendo de él para bañarme pero se me hace muy difícil ya terminé de maquillarme nada más abrí la ventana ahorita lo que voy a hacer es plancharle esta camiseta a mi hijo como pueden ver ya empecé de este lado pero se la voy a planchar a JJ apenas tiene unas semanas que me compré esta plancha porque la verdad yo nunca había usado una plancha nunca 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 en mi vida y pues creo que ya es tiempo que yo empiece y aprenda a hacer este tipo de deberes porque pues no nada más porque ya soy ya soy mamá y no sé si ustedes han notado o quizás no lo hayan notado porque no he hablado sobre esto verdad pero he estado pasando algunos cambios personales no significa que yo he hecho cosas malas en mi pasado ni nada de eso o no significa que quiero cambiar o que me creo más porque a veces cada vez que pasa algo en mi vida hay personas que piensan lamentablemente que me creo más nada más porque grabo lo que hago me entienden grabo mi vida no estoy presumiendo ni nada de eso para nada yo nunca presumiría nada y creo que nunca he tenido los lujos para presumir solamente he tenido lo normal así que no me siento como una persona pues presumida y hasta la fecha nunca he tenido algo que presumir que no sea alcanzable porque tener una familia tener hijos o sea eso es algo muy alcanzable la mayoría de la gente lo tiene así que no eso jamás presumiría porque como les digo no siento que nunca he sentido que tengo algo que presumir pero bueno he estado pasando pues unos cambios personales más bien y no sé si lo han notado ustedes verdad no sé no sé la verdad que si lo han notado pero he estado subiendo pequeños videos acá de hecho ya había yo empezado a subir esos videos ya tiene un poco de tiempo creo que empecé hace quise empezar empecé poco a poco este quise empezar hace dos años pues he estado explorando poco a poco pues es un cambio que ha demorado es un cambio que se me ha venido poco a poco pero si ya no soy la misma bélgica de antes que ustedes veían ya no soy la misma amigas y creo que tiene que ver muchísimo con la edad y simplemente ya no tengo 21 o 22 años ya no tengo 23 años tampoco me entienden ya tengo 28 de hecho ya casi cumplo los 29 en un poquito más de dos meses ya voy a cumplir 29 años que significa que estoy más cerca de los 30 que de los 20 amigas o sea ya voy para esa edad y no tiene nada de malo estar de esa edad pero creo que cada gente cambia su forma pero cada gente ve el mundo diferente dependiendo su edad y yo creo que siempre soy una mujer un poquito más este más madura para mi edad amigas no sé si lo han notado durante cuando era yo más jovencita que aunque tenía yo 21 años siempre mi forma de pensar era un poquito más mayor verdad o sea siempre he tomado la vida un poquito más en serio que una chica de mi edad y lo notaba yo también porque yo sí me juntaba con gente de esa edad y notaba yo muchísima inmadurez de su parte aunque yo también tenía inmadurez porque pues también era yo una muchacha en ese entonces así que yo siempre he estado un poquito más arriba de mi edad y reciente he estado subiendo shorts y he subido esos videos pequeños también un poquito más largos a otras redes sociales es que aquí no me dejan subir todos los videos en shorts verdad pero así me estoy convirtiendo más en una señora así que soy más una señora ahora y simplemente estoy encontrando paz en las cosas comunes y corrientes del día a día ya no tengo las ganas de salir a divertirme ya no tengo las ganas de hacer ciertas cosas que hacía yo antes y también ya no tengo las ganas de mostrar tanto mi cuerpo y eso no significa que me estoy recatando ni nada de eso porque miren todavía estoy mostrando o sea que me estoy vistiendo de otra manera diferente y he estado recibiendo también comentarios en otras plataformas de gente que obviamente no saben de mi pasado y de cómo vestía yo antes ni nada de eso y siempre me dicen que ya me estoy vistiendo como una abuelita como una señora que me vista yo más joven y la verdad no entiendo qué significa vestirse más joven lo que yo puedo decir a eso es que yo ya me vestí joven me vestí joven y feo pero no importa ¿me entienden? yo ya pasé una etapa en mi vida que ya no estoy allí ya no estoy allí y ahorita me llama la atención más cocinar ya saben que empecé a tejer hace un año cosas así me gustan ahora que antes pues no me llamaban tanto la verdad la atención o sea a mí siempre me ha gustado hacer comida pero no era como que quería yo aprender a hacer nuevas comidas no era como si estaba yo todo el tiempo viendo recetas ya no verdad así que ya he cambiado un poquito más en estos últimos dos años y creo que este año empezamos empecé a ver los cambios un poquito más más visibles en mi aspecto como la forma en que me visto la forma en que pues me peino y eso no significa que no voy a seguir siendo una mujer sensual creo que sí pero va a ser de otra manera ya no era ya no va a ser como antes y eso es que me operé y eso no significa que no me vaya a operar en el futuro ni nada de eso pero simplemente ya no siento la necesidad de mostrar ciertas cosas y yo he dicho que si me quiero hacer alguna otra operación en un futuro pero en esta ocasión no voy a estar grabando nada al respecto porque no quiero que mi contenido sea de eso tampoco me entienden no quiero que yo quiero ya que eso sea un poquito un poquito más este personal o si me hagan un regalito aquí y acá yo quiero que eso ya de aquí en adelante sea un poquito más personal y no significa que no hable yo sobre ciertos temas verdad porque yo no soy una mujer así como que le da miedo los tabús ni nada de eso pero lo quiero hacer en otra de otra manera en otra forma y obviamente que no voy a ser una señora perfecta porque eso no existe pero voy a ser una señora a mi manera a mi manera una señora sensual pero voy a estar más enfocada en las cosas del hogar quizás para algunas de ustedes eso va a ser aburrido y las entiendo porque muchas de ustedes pues no me siguieron por esos temas pero sí ya no estoy viviendo la etapa que estaba yo viviendo antes de sobrevivencia haciendo no significa que no sea yo una mujer luchadora ni nada de eso pero ya no quiero hablar sobre eso porque pasé los primeros pasé mi juventud siendo una mujer viviendo en modo sobrevivencia verdad luchando yendo a la escuela al mismo tiempo demostrándole al mundo que yo sí puedo que yo que a pesar de que me quedé sola yo podía salir adelante o sea todo andaba y me la pasé me la pasé en modo de sobrevivencia de sobrevivencia y hice lo que tuve que hacer para salir adelante sí pero les digo me la pasé en modo de sobrevivencia y ya no estoy en modo de sobrevivencia y ya estoy más grande y creo que a eso se deben estos cambios pero miren ya acabé de planchar la ropita de JJ ay hijo mira tu camisita te la planché mi rey estoy aprendiendo qué pasó mi bebé vente vente ay 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 yo ya mi rey ya mi rey también ustedes saben estamos hace un año empezamos a ir a congregarlos espérense jalapeño a un templo y ahorita tengo una colección de mandiles hermosísimos amigas ya te voy a vestir ok ya nos vamos vente vente vamos a vestirnos pues luego les hablo ¿sí? ok luego les hablo ya te voy a vestir